El recuento de los danos, del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción Lágrimas que doy con cifre, apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones fuertes por todo quiero, solo quedan ruinas de mí El recuento de los danos, del terrible choque entre los dos El firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución En el recuento de los danos, me sale este viento tantísimo amor Que no puedo creer lo que escuché, como puedes decir que te olvidaré El recuento de los danos, del terrible choque entre los danos, del terrible choque entre los danos El recuento de los danos, del terrible choque entre los danos, del terrible choque entre los danos, del terrible choque entre los danos El recuento de los danos, del terrible choque entre 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 los dan parecidas mi resistencia y mi voluntad y hay algo mutilado que pensando que solo era mi dignidad yo no puedo morrer con el beso que beso en el cielo que es el mismo que ahora me pude y no puedo por mí por mí por mí por mí yo no puedo morrer con el beso por la fe de amasarte si sabías que no ibas a dormir que ganas que ganas con el beso en el y no puedo no , nada se sabías que no ibas a dormir Gracias por ver el video.